¡Suscríbete y activa la campanita! Ya para finalizar el capítulo pudimos apreciar que Zoman había recibido una notificación y varias noticias que lo mantendrán alejado de Friedonia y más que todo de Elysia están siendo llegadas a sus oídos por así decirlo y sin duda alguna esto se va a colocar cada vez más interesante. ¿Qué será lo que está sucediendo acá? Es algo que descubriremos a medida que avancemos en la trama. Así que vamos a dar inicio pero no sin antes recordarles que pueden ir a nuestros canales de Manuel Gutiérrez y los Gutiérrez de Rosemary donde encontrarán mucho más contenido que tenemos para ofrecerles por allí. Y así nada más que decir, ¡comencemos! Volumen 8 Epílogo, los militares de Friedonia, hacia el este El informe de Cajetora se refería a la otra área que veía fuertes combates como resultado de la ola del demonio, el Ducado de Chima. El Ducado de Chima era un país pequeño en una región poblada por muchos estados pequeños y medianos y era uno antiguo que había sobrevivido a través de una diplomacia hábil. En esta más reciente ola de demonios, el actual Duque de Chima, de alguna manera, utilizó a sus hijos como cebo para reunir refuerzos de toda la Unión de Naciones del Este. Para los países que nos envían refuerzos, en respuesta a su desempeño, les daré a cada uno de ustedes uno de mis seis hijos, además de mi hijo mayor, que es mi heredero, para que sirva como su vasallo. El Duque de Chima tuvo siete hijos, cada uno de los cuales tenían un talento especial, y se decía que todos eran hermosos. La hija mayor, Mutsumi Chima, era una hermosa mujer conocida por su ingenio y habilidad marcial, por lo que fue especialmente buscada. Al enterarse de que seis de los hermanos y hermanas que siempre fueron buscados como vasallos o compañeros de matrimonio se ofrecían, muchos países enviaron sus ejércitos para ayudar. A propósito, ya lo sabía a través de María, pero el reino de la Astania, donde estaban Julius y Jirucoma, estaba en mayor peligro. El Ducado de Chima ya tenía muchos países que acudían en su ayuda, así que pensé que no caería en ningún momento pronto. Aunque quería la mayor cantidad de personas capaces que pudiera reclutar, ya tenía tres hermosas guerreras contando a mis novias, así que no mordí la oferta de uno más. Esas, entre otras razones, fueron la razón por la que no terminamos enviando refuerzos. Mientras tanto, en caso de que ocurriera algo, envía a Cajetora y muchos de sus Black Cats a reunir inteligencia. Ahora, en cuanto a la situación actual en el Ducado de Chima, no se veía bien, de acuerdo con lo que había en el informe de Cajetora. A diferencia del reino de la Astania, no había una concentración de un tipo de monstruo, como los hombres lagartos, en cambio, una variedad de monstruos había presionado hacia ellos en... El cruce poco profundo en el río Davicon, que era su frontera norte como en el reino de la Astania, era más ancho que el de la Astania y no servía para impedir a los monstruos. Parecía que un número abrumador de monstruos había empujado contra ellos con fuerza. Si eso le hubiera ocurrido al reino de la Astania, no habrían durado mucho. Sin embargo, como mencioné anteriormente, los métodos inusuales de diplomacia del Ducado de Chima habían reunido refuerzos de toda la Unión de Naciones del Este. Había muchos monstruos, pero también muchos soldados defendiéndose, por lo que estaban logrando mantener la línea de alguna manera. La guerra se había convertido en un punto muerto donde no se habían roto, pero tampoco podían hacer retroceder a los invasores. Dicho esto, si la situación empeorara y la línea se rompiera, habría países y aldeas destruidas por el avance del sur de los monstruos. Eso crearía más refugiados como la familia de Tomoe o como los hermanos Jirukoma y Komain. Eso inevitablemente influiría también en nuestro país. Para evitar eso, Cajetora había escrito su opinión de que debemos enviar refuerzos al Ducado de Chima y trabajar con las fuerzas locales para exterminar rápidamente a los monstruos. Adopté esa propuesta y decidí que los refuerzos del reino de Friedonia avanzaban hacia el este hasta el Ducado de Chima. El día después del banquete, mientras las fuerzas del reino hacían preparativos apresurados para partir, me despedí de Sil, la princesa caballero del reino del caballero dragón de Notung. Bien entonces, Sil, tendremos que excusarnos. Te dejo el resto a ti. Sí. Fue poco tiempo, pero me alegro de que pudiéramos luchar juntos y de que pudiéramos familiarizarnos así. Si alguno de los hombres lagartos remanentes intenta atacar este país nuevamente, esta vez lo manejaremos como sus aliados. Contaré contigo, le dije. Ven a nuestro reino a visitarnos alguna vez también. Eres bienvenido allí. Si surge la oportunidad, me alegraría. Sir Souma y Sir Howe, vengan a visitarnos montando a Madem Naden y Madem Ruby en algún momento también. Damos la bienvenida a aquellos que tienen socios dragón como nosotros. Por supuesto. Algún día lo haremos. Intercambiamos un firme apretón de manos. Aunque el reino de Friedonia y el reino de los caballeros dragón Notung no compartían fronteras, era fácil formar una relación amistosa. Naden, que sería mi esposa, y la futura esposa de Madem Sil, Pai, también eran amigas. A nuestro lado, Naden, Ruby y Pai también se estaban despidiendo. Para más tarde, Naden, Ruby, dijo Pai. Cuídense, ¿de acuerdo? Tú también, Pai. Cuida a tu esposo, eh, quiero decir esposa. Dale mis saludos a Safié y Emerada también, dijo Ruby. Por supuesto. Lo haré a Dios por ahora. Con Pai despidiéndose, llevé a Naden y Ruby al campamento donde nos esperaban nuestros compañeros. Además de nuestros principales compañeros, Julius y la princesa Tía también estaban allí. Intercambié algunas bromas con esos dos, que habían venido a despedirnos, y luego hablé con mis compañeros. Nos dirigiremos al ducado de Chima ahora, pero haré que muchos de ustedes regresen al reino. Roroa, Poncho, Serina, Comain, no necesitas que nos acompañen más. Se lo dije a estos cuatro porque había personas relacionadas con ellos en el reino de la Astaña. Solo había traído a Roroa por Julius y Comain por Jirucoma. Poncho, que supervisaba la logística, y se suponía que Serina, su asistente, nos apoyaría desde la retaguardia normalmente, por lo que no había necesidad de que acudieran a la línea del frente. La razón por la que los había obligado a venir era para facilitar que Comain, quien servía bajo Poncho, se encontrara con su hermano Jirucoma. Dado que los miembros de la familia pudieron reunirse, y la seguridad de Julius y Jirucoma, asegurada, hubo menos necesidad de llevar a estos cuatro. Roroa, por favor regresa con Excel, le dije. Uh, sí, no estoy segura de que traerme contigo a lo largo del camino sería una gran ayuda de todos modos. Roroa parecía un poco decepcionada, pero ella aceptó que volvería al reino. Poncho y Serina, quiero que continúes administrando el tren de suministros desde la parte trasera. Comain, puedes quedarte en este país por ahora, pero... No, sirvo a Sir Poncho. Voy a donde él va, dijo Comain sin la menor vacilación. ¿Estás segura? No has visto a tu hermano en un tiempo, y podrías pasar algún tiempo juntos. Ella rió. Está bien. La que necesita tiempo de calidad con mi hermano en este momento es Madden Lauren. Estaría en el camino. Supongo que tienes un punto. Bueno, si ella estaba bien con eso, entonces estaba bien. Siguiente, Excel. Estoy aquí. Excel se adelantó en silencio y se inclinó ante mí. Realmente nos salvaste en la batalla en el río Davicon, le dije. Si no hubieras venido, nos hubiera sido mucho más difícil acabarnos. Gracias. Jeje. Solo hice lo que cualquier vasallo debería hacer. Además, había ventajas, como tenerte abrazándome. Creo que me da una buena historia que contarles a la princesa y ayune cuando regrese. La forma en que Excel dijo eso con una sonrisa me dio un dolor de cabeza. Está bien decirles lo que pasó, pero no lo adornes demasiado, de acuerdo, dije con cansancio. Jejeje. Aparte de eso, lo hiciste bien. Regresa al reino y retoma a tus deberes protegiendo el país en mi ausencia. Sin embargo, preferiría acompañarte, mi señor. Señor. Excel echó un vistazo de reojo en mi dirección. Aiza tomó mi brazo derecho y Roroa tomó mi brazo izquierdo. Y Naden saltó sobre mi espalda para intentar intimidar a Excel. Suspiré. Preferiría que no molestes a mis novias más de lo que ya están, así que por favor, no. Oh, mi Dios, no veo el daño. Me llamas comandante en jefe de la Fuerza de Defensa Nacional, pero todo lo que estoy haciendo es quedarme en el centro del país y sostener el fuerte. Yo podría acompañarte. Eso es suficiente, abuela. Girando en dirección a la repentina voz, estaba Yune, quien se suponía que estaba de vuelta en el reino. Eh, ¿por qué estaba Yune aquí? Los ojos de Excel también estaban muy abiertos. Yune, ¿por qué estás aquí? Pensamos que podrías arrastrar los pies para regresar al país, abuela. Así que Sor Hakoya me envió para que te trajera de vuelta. Parece que teníamos razón. Oh, mi Dios, ¿crees que puedes detenerme? Excel le lanzó una mirada desafiante. Yune no retrocedió un poco. Sí. He traído la mejor arma definitiva para que vengas a casa. Un arma definitiva para usar contra mí, dices. La frente de Excel se contrajó. Yune sacó algo de su bolsillo. Parecía ser una carta en un sobre. Fue estampado con el escudo de la familia Walter. Eso es. Excel estaba claramente alterada. Nunca había visto el Excel, normalmente distante, tan perturbado. Yune sonrió y declaró a Excel, Si no serás una buena chica y harás lo que te dicen, revelaré el contenido de esta carta, sabes. Ague. Tú ganas. Cumpliré la orden. Excel se arrodilló frente a mí e inclinó la cabeza. Pues bien, mi señor, volveré al reino antes que usted. Oh, sí. Di una respuesta vacía, incapaz de seguir lo que acaba de suceder, y Excel se fue como si su. Obstinación de antes fuera todo una mentira. Mientras todos seguían estupefactos, le pregunté a Yune, que era el único que sonreía, en voz baja, un, Yune. ¿Qué es exactamente esa carta? Jeje. Es una carta de amor que la abuela le escribió a mi abuelo. Una C carta de amor. Sí. Es muy picante y dulce. Sospecho que la casa de Vargas también tiene algo como esto en sus almacenes, como medida contra la abuela. Ah, ella no querría que eso saliera. Lo pude entender ahora. Uyú. Estoy agotado. Excel realmente fue una tempestad de mujer. Ella hizo todas las olas que pudo, luego se fue. Bueno, eso fue todo lo que decidieron las personas que regresaron al reino. Para ser honesto, también quería que regresara Tomoe, pero dependiendo de la situación en el ducado de Chima, podría necesitar su habilidad, así que decidí traer a ella y a su guardaespaldas y Nugami junto con nosotros. Cuando terminé de dar órdenes, Roroa y yo nos paramos frente a Julius y la princesa tía. Julius. Extendió su mano, así que la tomé firmemente. Soma, dijo. Realmente nos ayudaste esta vez. Lamento que este país no tenga nada que darle como está ahora y solo podemos ofrecer nuestras palabras en agradecimiento. No hay necesidad de preocuparse por eso, le dije. Este envío de refuerzos fue solicitado por el imperio, de todos modos. Además, pude forjar relaciones con este país, que se encuentra dentro de la Unión de Naciones del Este y tiene vínculos con el reino del caballero dragón de Notung. Eso no es nada que mostrar por mis esfuerzos. Es lo mismo para nosotros. Después de todo, pudimos entablar relaciones amistosas con el reino de Friedonia. Julius sonrió un poco. Tenía la expresión de un hombre que había sido liberado de sus demonios. En la expresión de Julius que había roto los lazos de su pasado y ahora estaba mirando hacia el futuro, sentí que estaba viendo la prueba de que él había crecido como persona. No quiero pelear contigo como eres ahora, Julius, le dije. Apuesto a que serías un enemigo mucho más temible que antes. Podría decir lo mismo de ti. Si intentara pelearme con tu país ahora, tendría que enfrentarte a ti y a Roroa. Eso solo podría ser una molestia. Si nos encontramos nuevamente en desacuerdo, me gustaría resolverlo de manera pacífica la próxima vez. ¿Qué tal un concurso de bebidas? Estoy harto del alcohol. En una prueba de armas, habría una gran brecha. ¿Qué tal una? Carrera. Puedo usar Naden. Eso no es justo, y lo sabes. Mientras estábamos hablando verbalmente, noté que Roroa, quien estaba a mi lado, parecía un poco nerviosa. Parecía que había podido encajar con Julius y la princesa tía durante el banquete de ayer, pero todavía estaba un poco rígida con ellos cuando todos estaban sobrios. Tomando en consideración sus sentimientos, puse mi mano en su espalda baja y empujé a Roroa hacia adelante. ¡Ek! Vamos, tú también te despides, Roroa. Ese sí. Habiéndose adelantado un poco torpemente, Roroa se volvió hacia Julius y tía luego saludó. No, ¿por qué saludó allí? ¿Estaba ella tan tensa? Bueno, estaré de regreso ahora, dijo Roroa. Cuídate, hermano mayor, hermana mayor. Cuídate también, Roroa. Si fue arrastrada por Roroa haciéndolo, o simplemente fue algo natural, la princesa tía también lo saludó. Era una escena extraña con dos princesas adorables que se saludaban. Julius y yo los cuidamos a los dos, con sonrisas irónicas en nuestras caras. Era el mismo día, al mismo tiempo, en la ciudad central del ducado de Chima, Guedan. En esta región con muchas naciones pequeñas y medianas, esta ciudad fue el hogar del castillo que albergaba al duque de Chima, una nación que había utilizado la diplomacia para unirse a facciones influyentes y proteger su casa. Fue construido tan sólidamente como cabría esperar. Bordeaba montañas al sur y un río que se conectaba con el Davícon al norte. Los duques históricos de Chima acabarían aquí cuando fueran atacados por fuerzas hostiles y mientras rechazaban a los enemigos en una batalla de asedio, esperaban el apoyo de los aliados para superar la difícil situación. Debido a que esta ciudad se adentraba en las montañas, el castillo del duque Chima, el castillo de Guedan, estaba a mitad de camino hacia una montaña, en una posición desde donde podía mirar hacia abajo y hacia lo que estaba fuera de las murallas. En términos de Friedonia, el castillo del exgeneral del ejército, Castor, el castillo del dragón rojo, fue la comparación más cercana en términos de diseño. Había un niño en las paredes del castillo Guedan. Ese niño, que parecía tener unos 10 años, se sentó en el borde de la pared con un trozo de carbón de leña corriendo sobre un papel en una tabla de madera, donde el niño miraba ahora, al otro lado de la pared, los ejércitos de la Unión de Naciones del Este luchaban con los monstruos. Había tantos monstruos que parecían borrar la tierra. Sin embargo, la diplomacia inusual del ducado de Chima había reunido muchos refuerzos y de alguna manera habían durado a través de la ofensiva del enemigo. Había muchos sonidos provenientes del campo de batalla. Se escuchó el sonido del metal golpeando el metal, el sonido de la magia explotando, el sonido de los monstruos rugiendo, los gritos de batalla del soldado. Esos sonidos todos estaban llegando a este castillo. En medio de esos sonidos, el niño silenciosamente seguía arrastrando carbón a través del papel. Estás dibujando de nuevo, Ichiya. Volviendo a la repentina voz, había una hermosa niña de unos 20 años con cabello negro que bajaba hasta su cintura allí de pie. La mujer vestía un atuendo que era como una hágeme y ella daba la impresión de ser una belleza tradicional japonesa, pero llevaba una armadura de cuero sobre ese atuendo y llevaba una espada larga sobre su espalda. Cuando el niño la vio, entrecerró los ojos. Mutsumi La bella y fuerte mujer era Mutsumi Chima, la hija mayor del actual duque de Chima, y la niña era la menor de sus cinco hermanos, Ichiya Chima. Ichiya ladeó la cabeza hacia un lado. No fuiste al campo de batalla hoy. Sí, dijo ella. Padre insistió en que no permitiría que los lores vieran a la marimacha que soy. Me quedo en casa hoy, ya que no tengo otra opción. Viéndolo insatisfecho que se veía Mutsumi, Ichiya se rió. No puedo culparlo. Los lores están luchando porque quieren que vengas a ser su esposa. El duque de Chima había enviado un aviso diciendo, para los países que nos envían refuerzos, en respuesta a su desempeño, les daré a cada uno de ustedes uno de mis seis hijos, además de mi hijo mayor, que es mi heredero, para que sirva como su vasallo a todos los países de la Unión de Naciones del Este. Esta fue una estrategia que el viejo y sabio duque Chima estaba usando para salvar a su propio país y también posicionó a sus hijos e hijas en facciones poderosas que podrían ser efectivas en el campo de batalla. Dijo que los ofrecería como vasallos, pero se sabía que los chicos y chicas de la casa Chima eran hermosos. Si lo aceptaran, se podría organizar un matrimonio para que fueran a cualquier país como novia o novio. Si eso sucediera, el duque Chima se convertiría en un pariente de muchos poderes influyentes, por lo que sería todo lo que podría pedir. De todos los hermanos y hermanas de Chima, Mutsumi fue la más popular. Con su excelente ingenio y su habilidad marcial, los lores luchaban por distinguirse en el campo de batalla para convertirla en su esposa o la de su hijo. Mientras observaba el campo de batalla, Ichiya le preguntó a Mutsumi, estoy segura de que quien esté luchando contra los mejores va a decir que quiere que sea su novia. ¿Cómo te sientes sobre eso? La respuesta de Mutsumi fue muy simple. No me importa. Me gustan las personas con poder después de todo. Estoy bien si es alguien que es personalmente fuerte. O alguien que puede mejorar el campo de batalla con su ingenio. Alguien que pueda mandar a muchos soldados también estaría bien. Quienesquiera que sean, quiero ver a alguien cuyo nombre puede hacer temblar el mundo desde el lugar más cercano a ellos. Si pudiera casarme con alguien así, sería lo mejor. Sus palabras se tiñeron de alegría. Sintiendo las palabras que salían de su corazón, Ichiya sonrió irónicamente. Así es como funciona. Mutsumi revolvió el cabello de su hermanito. También te has convertido en un buen hombre. En lugar de simplemente quedarse aquí haciendo dibujos, ¿por qué no haces ejercicio? No pidas lo imposible. Mi cuerpo es débil. Ichiya había nacido con un cuerpo que no era naturalmente fuerte. A menudo se enfermaba con el cambio de estaciones cuando las temperaturas cambiaban más y se limitaba a su cama. Debido a eso, no practicaba las artes marciales como sus hermanos mayores, en lugar de estar encerrado en su habitación leyendo, dibujando dibujos como un pasatiempo y volviéndose más y más introvertido. Él dijo, además, el mundo ha olvidado que yo existo. Ella se quedó en silencio. Se dijo que la casa de Chima tenía siete hermanos y hermanas altamente capaces. Hashim, 25 años, hijo mayor, un excelente político. Nata, 22 años, segundo hijo, hombre musculoso que empuñaba un hacha gigante. Mutsumi, 20 años, hija mayor, realmente hermosa, con excelentes habilidades marciales e ingenio. Goush, 18 años, tercer hijo, el mejor arquero del mundo. Youmi, 17 años, segunda hija, hermana gemela mayor, excelente maga. Sami, 17 años, tercera hija, hermana gemela más joven, también una excelente maga. Nike, 16 años, cuarto hijo, niño hermoso. Su lanza se movió más rápido de lo que el ojo puede seguir. Así era como se conocían a los siete, pero Ichiachima, el quinto hijo que acababa de cumplir diez años este año, no fue incluido entre los hermanos y hermanas capaces. Tenía las mismas características regulares que sus hermanos mayores, pero aún era un niño, el escuálido y enfermizo introvertido que siempre estaba dibujando, por lo que no era conocido en todo el mundo. Naturalmente, no fue incluido como una de las recompensas ofrecidas por el duque Chima. Mutsumi no supo qué decir, pero forzó una sonrisa alegre y le dio una palmada en la espalda a... Ichiachima. Ese golpe repentino hizo que la cabeza de Ichiachima se arqueara hacia atrás. ¿Cu qué harías si me cayera? No te golpeé tan fuerte. Te sentías triste, así que hice eso para poner un poco de espíritu en ti. Agh. Luego Mutsumi abrazó a Ichiachima por detrás y le susurró al oído, no tienes que preocuparte. Estoy seguro de que serás una gran persona algún día. ¿En base a qué? La intuición de una mujer. Siento que, de todos entre nosotros, hermanos y hermanas, tú eres el único que está viendo algo más. También, eso va para lo que estás dibujando ahora. Creo que probablemente tengas algo en lo que el resto de nosotros nunca pensaríamos. ¿Alguna cosa? No creo que tenga nada. Ichiachima estaba de mal humor, pero Mutsumi le sonrió. Bueno, por supuesto que no. Lo más difícil de ver es a ti mismo. Entonces, Ichiachima, involúcrate más con otras personas. Estoy segura de que será uno de ellos quien se dé cuenta de su verdadero valor. Ichiachima todavía se veía malhumorado, pero tomó en serio las palabras de Mutsumi sobre involucrarse con otros. Bueno, yo creo que precisamente Mutsumi va a ser la persona con la que se termine involucrando. Y como bien sabemos, nuestro protagonista tiene siempre la habilidad de poder sacar la mejor cualidad de cada persona y aprovechar al máximo sus capacidades. ¿Qué será lo que sucederá cuando estas dos personas se terminen encontrando? Pues es algo que descubriremos un poco más adelante. Así que no dejen de estar al pendiente de la playlist, pues en breve vamos con mucho más contenido. Y si han disfrutado de este video, no olviden apoyarnos con un like y dejar sus opiniones a través de la caja de comentarios, ya que mucho nos ayuda para seguir creciendo. Y así nada más que decir, nos vemos en un próximo resumen. Hasta luego, mis youtubers.